bienvenidos y bienvenidas a un recorrido más por las calles y avenidas de las ciudades más importantes de honduras en esta oportunidad daremos un paseo por las calles de la hermosa sultana del sur choluteca hola soy héctor y te invito para que me acompañes en este recorrido así que ponte el cinturón y vámonos comenzaremos este interesante recorrido desde las afueras de la ciudad en la carretera sea uno muy conocida como la carretera panamericana luego pasaremos por el legendario puente de choluteca para así tomar la avenida central a unas cuadras giraremos en la calle franklin de rusbel luego haremos el retorno en la 10 avenida en la esquina por donde queda el hospital del sur tomaremos la tercera calle de regreso hasta llegar a la avenida central donde finalizaremos el recorrido así que no te puedes perder de este emocionante paseo en la bella ciudad de choluteca anteriormente ya había hecho un vídeo de choluteca pero desafortunadamente ese día estaba muy lluvioso y no puede hacer mucho no has visto el vídeo te lo dejo en la descripción para que lo puedas ver pero hoy estoy de vuelta estoy de regreso para recorrer estas calles de esta gran ciudad de la vía de jerez así que te invito nuevamente para que puedas disfrutar del paseo y de la vista un sol muy radiante el día de hoy son las 8 con 30 de la mañana y la temperatura está a unos 27 grados centígrados y un 3 2 3 4 4 Gracias. 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 Nos encontramos a unos 133 kilómetros de Tegucigalpa, se dice de que Choluteca es una de las ciudades coloniales más antiguas de Honduras, así mismo es la ciudad más grande e importante de la zona sur del país. Gracias. Bueno, yo pensé que era Comayagua, pero no sé ustedes qué opinan al respecto de este tema de que Choluteca es la más antigua, así que te invito para que dejes tu comentario y danos tu opinión. Bueno, amigos, después de este largo e interesante recorrido por las calles y avenidas de la Gran Sultana del Sur, es necesario pasar a refrescarse con una bebida típica de esta zona de Choluteca, me refiero al Pozol, delicioso y refrescante Pozol, necesario para agarrar fuerzas para el largo viaje que nos espera de regreso hacia la ciudad de Tegucigalpa. Bueno, mis amigos, espero te haya gustado el video de esta semana, invitarte para que no te pierdas el próximo recorrido que hice en esta bella ciudad de Choluteca, tan calurosa, tan bonita y nos vemos en una próxima edición.